Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Muy buenas chavales, de Caramelo, estamos en Rainbow Sixage Hola Se me escucha Hola Se me escucha Buenos días, buenos días vecinos Mal voz de... Tiene una pinta que hasta que levanta como yo, vamos Lo sabe todo el mundo Mi gente, estamos en los TS, estamos probando todo, literalmente que ha empezado antes y no sé muy bien por qué No me acordaba este maldito... Hola Ahora bien, gracias Pero bueno, hay muchos bugs, vale, vamos a enseñar hoy uno de ellos, a ver si es cierto todo lo que dicen, la verdad Porque... Wow ¿Qué pasa, Pablo? Tengo mal la cosa ¿Cuánto tardó en haber arreglado? Muy bien, muy bien Ahora, Pablo, una cosita, vale, para la gente que no lo sepa, vale, esto salió literalmente ayer Empezaron a mandar mensajes por Twitter, Pablete me lo dijo Bueno, de hecho, el que te mandó a ti el mensaje, Pablo, me lo mandó a mí también Va a salir lo más seguro, salen todas las ventanas Depende de qué ventana seas, te matas o no Claro, de altura ¿A qué bug me estoy refiriendo, gente? Pues bien, con Amaru, ahora provisto en las ventanas Amaru en esta cuarentena ha cogido unos cuantos kilos y ya no entra por las ventanas, vale No, no, es cierto, es cierto No cabes por las ventanas No, espérate, espérate No lo hagas Uy, igual, ¿y esta sensibilidad? Uf, ya empezamos Es que se me ha reiniciado todo ¿Pero esto qué es lo que es? ¿Qué pasa? ¿Ca vez que entra el juego se me ha reiniciado todo? Vente para acá Vale, ya estoy Aquí yo creo que va a ser la mejor representación ¿Quién eres? Ivana Aunque creo que desde abajo no vas a poder subirte Te vas a tener que subir la ventana A ver Perfecto Toma Toma Perfecto Impresionante, que la mola en YouTube Ya te he pedido para el canal, ¿has visto? Mira que locura No, pero a ver, para la gente que se lo pregunte Esto pasa en todos los mapas que tengan ventanas así Sí, sí, sí Yo es que, te digo la verdad No sé qué demonios han tocado para que, literalmente, sin haber cambiado un personaje Lo hayan cambiado Literal Me cago, le me creo que lo parió Tiene en el suelo estaba el tío Hay ventanas donde te matas y otras donde te quedas, señor Depende, obviamente, de la altura En este caso, no estaba muy alto y me pegué un pechazo contra el suelo, ¿vale? Efectivamente En otras, pues, bueno, al ser más bajitas, pues nada Pero, pero, esperemos a ver, ¿qué demonios han tocado? ¿Vale? Para que tú te vayas a meter en una ventana con la Maru y no quepas Efectivamente, te quedas arriba, o sea Pero sin sentido, ¿eh? Toma Ah, no Tío, ¿qué hacía ese pavo en azul y se ha escondido, tío? Eso digo yo, poblete Que te preguntas, ¿qué haces a cámara ahí? Nada, pero mucho, si quieres probarla, ¿vale? Ah, por cierto, ¿cómo notas el tema de la sensi? Yo noto mejor, ¿eh? También te digo Pues teniendo en cuenta que se me ha reiniciado todo, pues se tiene que ponerlo nuevo No, pero a ver ¿Cómo que se te ha reiniciado todo? Yo te dije por WhatsApp No sé si te acuerdas Póntelo todo estándar, tipo, sin tocar nada O sea, es todo igual Todas las miras igual ¿Sabes? Está tú que entras por azules, ya Tres tíos ahí esperando en azules Eso parece un chiquipartú de toda la gente que hay Venga, el vecino A tope Esto es de un día para otro, ¿eh? Esto ha sido de... Es que, te lo digo Esto... Sí, sí Esto, cuando probamos nosotros con Bikini y Jägger No estaba, ¿eh? Porque, de hecho, me acuerdo yo que tengo una jugada Que entra Jägger por la ventana con Amaru Y no le pasa nada Ha sido justo ahora Sí, sí, sí Y tú también, de hecho Sí, sí Esto ha sido en esta... En esta... En el TS, vaya Lo súper absurdo, ¿eh? No, en la actualización que me entró Mira, sí De hecho, ya sé en qué... Dónde fue En la actualización esta que te mandé un WhatsApp De las miras De las minas y de las miras Y todo eso Hace unos días Pues esa yo creo que es la actualización Pues no hay otra que no No, no actualizamos Sí, no, no Han actualizado para meter bugs Yo creo que es como... No sé Esto extraño Pero no, no De hecho, ahí que metieron Bueno, no Es que fue como una especie de actualización Para actualizar cosas Literal O sea, para actualizar cosas ¿En qué sentido? Sí, porque las actualizaciones son para eso Para actualizar cosas Era para... Eh... Tema miras en personajes Quitárselas y ponerlas en otros Tema de TC Fue de ese estilo La verdad ¿Estás jugando a un mando? ¿Estás jugando a un mando? Yo sí Porque yo si no soy un paquete Ah, pero tú que eres youtuber No, lo que pasa es que yo pues... Juego a un mando en Playstation Pero me he comprado un peso hace poco Y juego ¿Me dejas a cero, amigo? Venga Pero si él no es, ¿no? Pero si... Si él no es, Pablo No, no es nuestro amigo Digo, ¿qué dice, tío? Le digo, ¿me dejas a cero, amigo? Y me dice, venga Y le digo, ¿tú crees youtuber? Por el tema de que, digo, estará grabando algo, ¿sabes? Pero vamos a ver Mira, yo como consejo No me voy a engañaros, ¿vale? Como consejo Si vais a pasaros a una plataforma Olvidad de dónde habéis venido O sea, literalmente Olvidadlo Si vais a venir a PC Poner a juego con un ratón y teclado Porque literalmente Estás en una desventaja Pero descuidado, vamos Ya puede ser mejor del mundo de consola Que es una tontería, ¿vale? Ya, pero a ver Entiendo que el pavo, yo que sé Yo entiendo, por ejemplo A la gente que, yo que sé En un mes El chaval se quita el mando Ya, pero Sabes Tú me entiendes Si lleva un día en PC El chaval El chaval se ve más a gusto con mando Como Ya, pero El chaval dice que juega en equipos Caramelo, que lleva 13 pepos En personalizada Con el bikini y esta gente Lepir Creo que se llama Ivira, Ivira O algo así Digo, igual lo está grabando o algo Está jugando con mando Lo que sea aquí Que se ha quedado pillado En plan ¿Cómo que youtuber? Ah, no No, la verdad Vale, vale, vale Esperamos Yo, por ejemplo Cuando me metí De literalmente estar Toda mi vida en consola A venirme a PC No utilizo el mando ni una vez Porque es en plan Tío Estás en desventaja En prácticamente casi todos los juegos Menos en el falgai El falgai Me pongo el mandito Ahí con mi corona Hexagonía Ti, ti, ti Ahí gano Ahí gano Eh, pruébalo otra vez A ver si te pasa lo mismo Sí, me va a pasar Pablo, sí, sí Me va a pasar Bueno, a ver, pruébalo Que te vas a quedar in Yo te animo Me la uso Otra vez Perfecto Nada, que hoy me voy a jugar en la partida Pues le Monguro el palo Es que mira cómo me quedo Es que me he quedado Como un chorizo embuteo en el aire Mira Mira Yo he puesto ahí Bueno, pues andad Buenas tardes Aquí estoy ¿Qué haces, señora? Lo peor Que no es donde están Pero hay dos pavos arriba ¿Sabes? Sí, no, no Sí, sí Había Ah, están en cocina Pues había dos pavos arriba Buah, es que se nota mucho el mando, eh Se nota mucho el mando, eh Y además sí que lo digo Ave marina Ay, la monja ¿De tu izquierda? ¿De tu izquierda? ¿De tu izquierda? Otra más, otra más, otra más Otra más, espérate Otra más Otra más ¿De tu izquierda? No, no sé Eh, eh, ni tan mal, eh Pablo, a ver si me dejas ya troleadas Porque me estoy comiendo todas las ventanas, ¿vale? No, es que quiero ver el bus ¿Sabes? La gente lo vea ¿Sabes? Que pasa siempre, eh Que no Que te quedas como un jamón ahí Crezme La gente ya lo ha visto bien Lo peor era así De intentar hacer algo ahí arriba Y no podía Estaba enganchado Luego he visto la Kika Estaba ahí como un jamoncino ¿Cómo puede disparar? Disparar creo que sí Pero claro, teniendo en cuenta Que justo cuando me voy a meter Contra la ventana Pues... Pues lees chicos Gente, a ver si hacemos algo, ¿vale? Verá que como ninguno de ellos Se coja a Maru ¿Te acuerdas, eh? No, 100% No creo que sean masocas, eh Como nosotros Yo me acuerdo Lo he dicho, digo Digo, Pablo Que no Que la gente ya lo ha visto Que sí, que sí Caramelo, verá A ver si pasa Digo, si va a pasar, sí Y me he quedado ahí arriba En plan Y sabes que los he apoyado Que en las dos veces He intentado Agacharme Para... No, no, no Digo, a ver si me dejas agacharme Y me meto ¿Qué va, qué va? No deja, tío ¿Se ha roto? No dejaba, ¿no? Esta podríamos abrirla incluso, eh Esta está perfecta Incluso es que abrir una rotación Así Yo esta la veo, eh Estamos innovando, gente Estamos aquí innovando, ¿vale? De hecho, Bikini lo ha dicho Dice Esta puede ser Una de las mejores temporadas Siempre y cuando arreglen los bugs Estos dos fuera de cocina Aquí hay una Jhin Bueno, ahí Bueno, amigo No... ¿No está ahí gente fuera a inventar o algo? Sí, sí En principal El es lecho Ave María Ah, por cierto Dime Ah, bueno Ya lo pusimos por Twitter Opiniones rápidas de la moja Es verdad Opiniones rápidas de la moja Gente, que allá lo estuvimos viendo Y para mi gusto Un maldito coñazo Pero bueno La verdad Yo Fíjate Las películas de miedo No me gusta verlas Solo me gusta verlas así Con amigos y tal Y no me gusta que sean así Tipo Que vayan por detrás siempre O sea Los sustos sean siempre por detrás De hecho hay un clip muy chulo Ahí grabado Literalmente que la película Era full eso Y yo hubo una que me cague Las cosas como son Vale, están en traseras, ¿vale? ¿Tú quién eres? Ha muerto ya hace un rato El Vigil va a pipa El Vigil El Vigil va a pipa El Vigil va a pipa El Vigil va a pipa Se la pela O toma pipa Toma Se han venido dos pichos Yo confío Mira, mira, mira Madre mía Que virtud he hecho estas rotaciones Mijito Que soy como ninja Gente, que lo he dicho Que ayer vimos la película De la monja Vale, vimos Pablo y yo Y estuvimos de hecho Como una primicia Lo grabamos ahí, ¿vale? Y el Pablo pues se cagó bastante Pero se cagó Porque ahí los sustos Son de... De frente Y no pasa nada ¿Vale? Si hay algo de frente Y no pasa nada Pero ahora Si viene por la espalda Entonces ahí cuando se asusta Y dice ¡Ay, May! ¿Sabes? Sí, sí Ahí se asusta Y ahí ya la cosa No, coge el que queráis No preocuparse Si yo lo veo venir al pavo Por detrás Tampoco en el otro mundo Sí que me asusta Pero tampoco en el otro mundo Pero cuando Te ponen las manos Cuando te pega así Un pantallazo De que no sabes Que te va a venir por detrás O por enfrente Y te echa las manos En la cara No, no Ayer se asustó un poquito De hecho tengo un clip ahí guardado Que el tío se levanta Tira a pedir los cascos Se va Venga, hasta luego Palete Hasta luego, amigo Nada, pero a ver No me gustó mucho la peli Porque era como La historia ha hecho una mierda La historia Es que está Para mi gusto Está mal llevada, tío No sé Y luego al final Te dejan ahí Como un pequeño spoiler Para otra peli Que ya salió ETC Como para unir No sé ni que era Del mismo director Que sí creo que lo es La verdad Pero sí El tema de Experiente Warren No sé qué Pues muy bien Fue lo único que me llamó En plan Hostia, mira Y paro diciendo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Para no haber visto ninguna Pues en plan ¿Quién es? ¿Quién es? Que no, que sí ¿Quién es? ¿Quién es? Cuando vi la voz y tal Cuando vi cómo hablaba y tal Me sonaba mucho de Yo qué sé El pavo, ¿sabes? Sí, sí, sí Por cierto El pavo ese Que era como El que estaba explicando Tal Lo sucedido y todo eso Al final de la película ¿Ese era De la película Del mapache Del árbol y eso? ¿O no? ¿Qué mapache, Pablo? El mapache ¿Cómo se llama Del universo esto, tío? De las naves y todo eso Del mapache ¿Qué va? ¿Qué va? No No, no, no Sí, el mapache, tío ¿Qué es lo que llamaba Esa película, tío? Guardianes de la galaxia El mapache, tío ¿Qué es mapache? ¿Ese no? Yo qué sé Sí, sí, el mapache Otra gente Con respecto al tema Del mapache A ver, que uno puede hacer Lo que le da la gana Pero yo te digo La verdad Si quieres meter Tener una plataforma Te acostumbras a esa plataforma La verdad Ya ves, la gente Tienes que agarrar menos Si quieres jugar Si quieres jugar Que juegue haciendo pinos Si quieres Vale Ojo, me ha podido poner Una de esa ahí arriba Tremenda película, eh Esa en lugar de la galaxia Está guapa, está guapa De hecho, Pablo ¿A ti te gustaban Los películas de superior digital? Sí, sí, sí Pues el otro día Estaba hablando con Con Rumi Rusián, ¿vale? No, sí, por atrás Un poco, ¿no? Bueno Está por bodega, eh Sí, sí Bueno, está aquí Para ver si te quedan bien Ah, pero si no han abierto nada No, no, no han abierto nada Va a ser que ha entrado Una rusianda a tope Pero, pero, pero Príncipe Ah, no, no Es el guardia Pero mira Lo he dicho Que me dijo El tema de una línea temporal ¿Vale? Para ver todas las películas De Marvel del tirón De Iron Man Y tengo a uno en garaje Creo Efectivamente Abrete Eh, con Valkyrie atrás Me parece ¿Y with you? Eh, sí Sí, sí, sí Mira, atento C4 Toma Oh Lo voy a matar Con el C4, bro C2, C4 Dijo Pablo Antes de... Tengo cámara Puedo cerrar ¿Puedo cerrar, no? Tengo garaje El pavo Está ahí agachado Joder ¿Sabes que esta luz Se media apaga Y se enciende Según le dispares, tío? Ya, ya Esto me di cuenta Por bikini, tío Cámara Cámara de... Sí, sí, lo sé Que sí, que sí Pablo No, no, no Están traseras, ¿vale? Están garaje trasera He puesto cámara No te asomes, ¿vale? Vale A ver si se piense Eso, eso, eso A ver si se piense Que está vacío Y entras, ¿vale? El otro día Me hicieron la de bikini body Y la de jagger Donde estabas Con una class melo Yo sé que lo que quiero hacer Quiero matar a la cuchilla, Pablo No quiero ir a perder Matar a la cuchilla Pero en Marformer, ¿viste? En la balía, lo sé Pero va a quitar, vamos Ay, Dios mío Yo que dicen Digo, a ver No, no, falta una más Impresionante La verdad Claro, de hecho Las películas de Transformer Están Son una pasada Están dirigidas por Michael Bay ¿Vale? Y Michael Bay Es el director este Que siempre pone explosiones Pum, pum Por eso te dije Una vez que hicimos un guión ¿Vale? Para Kirsa Que yo era Steven Spielberg Y Pablo era Michael Bay Porque estaba todo el rato Explotando cosas en el R6 ¿Vale? Hicimos una especie de Películina de tu guapa No, película Que era un vídeo No hay corriente Pero escenificado Es una locura Ya han dejado de sacar, ¿no? Buah, es que yo era muy fanboy Con mi padre, tío Dios Dejaron de sacar Pantulas de Transformer, ¿verdad? Eh, pues sacaron una Hace relativamente poco No sé Hace igual 2-3 años, ¿no? Hace relativamente poco Hice 3 años Por lo menos ¿3 años? Vamos a buscarlo La última película de Transformer ¿Pero qué pasa? ¿No daban dinero o algo? Yo escuché algo ¿Cómo le va a dar? Yo qué sé Cada vez la había La había menos gente O algo Yo qué sé Porque siempre iban Del mismo palo A mí me flipan Las películas, ¿eh? De hecho La primera Me la vi como unas 7 veces Sin exagerar La última de 2018 Para que tú veas Fíjate 2 años Bueno, mira La de Transformer Fue hace 3 Y luego hace 2 años Sacaron la de Bumblebee Que Bumblebee Me la vi yo de nuevo Hace poco Y dije Vaya tela La verdad Vaya Tostón ¿Vaya tela? ¿Qué te refieres? ¿Una mierda? Estaba No sé Era como Muy hecha para niños La verdad ¿Sabes? Sí, sí, sí Yo creo que esta No me la he visto ¿Está en Netflix ahora? Bueno, está en Netflix ahora Y cuando Pues cierto Yo creo que esa No me la he visto Pero vamos Ah, ya sé por qué No me la vi Es que las historias De que De un personaje Tío, no me No Gracias, Pablete Ah, no No, no Es el amigo Me confunde con todo el equipo Carabelo de YouTube Porque era una hela No rompan los drones Se me ha balado Adiós Para que vosotros veáis Que alguien diga En plan, por ejemplo Bikini Que es el que Sigo y tal Así por Twitter Y eso de R6 Que diga Que es Sin duda Una de las mejores temporadas Hasta el momento Pero Que tiene que arreglar El tema de los errores Wow ¿Sabes? ¿Que hay uno fuera o qué? No ¿Qué hace mi compañero? ¿Qué hace? Saca el pillado, tío Saca el pillado de ventana, tío Está matando a tu compañero, ¿no? Saca el pillado de ventana, tío ¿No? Si, gracias Más puto Muy tocado, ¿vale? Está a la puerta Generalmente Menos de mitad de vida Toma toda pipa Madre Como tú quieras Palete Si llega Sí, está a la puerta Toma ¿Dónde bajan? Ah, vale Buena partida Yo siento cuando bajó al principal, tío Mira, hostia Te he bugueado ¿Viste la que es que he bugueado? Tú corriendo de frente Ah, dice Lo siento por disparate Mi gente Un placer Un buen asedfe Y nada Esperemos que arreglen estos errores Porque entre la sensibilidad Que creo que está mejor Porque mi palo me ha dicho Que me tiene una actualización Para el regalo y tal Pero Si no oficia en esto Antes de que empiece el juego Va a ser de las peores No mancoña Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!